Estamos en el Instituto Superior de Formación Docente 129 porque acaba de terminar una nueva charla sobre tenencia responsable de mascotas la cual fue brindada por el doctor Julio Ferrero que es el director general de Zoonosis y Dramatología del Gobierno de Junín y también nos acompaña Marilén Migueles que es profesora de Biología de este Instituto Educativo. Como estamos haciendo durante estos últimos días hemos retomado las charlas en las escuelas y en los colegios y a institutos, como en este caso, sobre tenencia responsable de mascotas enfocados siempre desde el ángulo de la Secretaría de Salud y el Medio Ambiente. Hoy estamos aquí en el Instituto con la profesora, la señora Marilén Migueles que nos ha recibido gentilmente para que pudiéramos hacer esta charla. Como bien dice, también los cursos se dan a nivel primario y en este caso terciario o superior. ¿Qué diferencia hay entre cada una de las instrucciones que da? En este caso en particular son temas que van a lo específico porque esta gente va a salir de aquí formada para poder capacitar ellos mismos a los alumnos. Esto lo van a transmitir, a replicar en las aulas el día de mañana. Marilén, comentanos, ¿cuál es la importancia de que los chicos sepan este tipo de conocimientos? Bueno, la importancia de trabajar estas temáticas, como dijimos, bueno, desde, como decía Julio, recién se está trabajando en todos los niveles, primario, secundario, y la idea era, bueno, era importante que se dé también a nivel terciario. También queremos llegar también al universitario, ¿por qué no? Debería ser en todos los niveles y, bueno, está enmarcado en un proyecto institucional, un proyecto de investigación que llevan a cabo los alumnos de primer año del profesorado de Biología acerca de qué consiste esto de ser tenedor responsable de mascotas, ¿no? Así que, como los chicos están haciendo las entrevistas con los profesionales y realizando toda esta investigación, me pareció muy interesante poder pedirle al doctor que también brindara la charla a nivel terciario. Invitamos a los profesorados, a los distintos profesorados, no solo al de Biología. Y, bueno, como dijimos, la finalidad es esto, ¿no? Lograr trabajar temáticas desde un enfoque CTS, que significa Ciencia, Tecnología y Sociedad, para los que no conocen. Entonces, todas temáticas que, justamente, tengan una gran implicancia en la sociedad, de eso se trata, ¿no? De formar jóvenes que sean reflexivos, ¿sí? Que puedan tener una participación activa en la sociedad en la que viven. Y, bueno, generar esas posturas críticas, esa intervención, para que, bueno, puedan, justamente, lograr ese cambio que tanto buscamos, ¿no? Así que eso es lo que perseguimos, tanto, bueno, el doctor, como yo puedo hacer también desde la parte, ¿no?, docente.